y bueno y arrancamos este episodio con los miradores o algunos de los miradores de acá de Florianópolis entonces vamos a buscar los miradores de Floripa a ver cuáles están disponibles para hoy bueno en teoría ya estamos llegando a uno está en medio de las montañas ya se hace notar el frío y sobre todo porque hoy estamos con un clima más de lluvia así que bueno vamos a ver si logramos llegar hasta allá y llegamos a uno de los primeros miradores que es mirar mirador lago de concepción no sé vamos a ver si vamos cruzar acá porque en la parte de adelante está como en medio de la vía y nos da un pequeño momento para cruzar y ahí cruzamos como podemos y como pudimos también ver si me puedo estacionar de trasero para que se me haga más fácil salir porque esta salida no debe ser nada easy y como mi moto pesa aguito pues no me deja salir ok allá está Jordan y ahora está llegando vamos a ponernos acá y cualquier cosa si he dado el caso puedo acercar la moto un poquito para sacar una buena foto pues lo haré bueno esta es la vista de lo que sería el mirador y acá en tu rotico lo van a ver con el drone pero esto es más o menos lo que se puede apreciar desde esta vista y acá tienen un lugar para tomarse fotografías en caso de que quieran y si no traen su cámara de igual forma está bellísimo y con el celular hacen el milagro este mirador se encuentra ubicado en la cima del morro de la goa también conocido como un cerro de las siete vueltas que se encuentra justo antes de llegar a la laguna cosechado este punto de mirador cuenta con amplio estacionamiento gratuito y abierto las 24 horas además tiene una vista increíble del este de la isla se puede ver la zona sur del lago de los miradores vamos rumbo hacia el siguiente mirador que nos queda de paso hacia un lugar que es como una especie de piedra que está allí ese va a ser digamos que el tercer mirador que vamos a ver en esta oportunidad y vamos a intentar sacar fotografías ahí ya que en este como que o sea creo que los lugares que están acá de miradores es complicado sacar una fotografía por el hecho de que está incluso está prohibido por lo menos a nivel de sacar la fotografía con la moto lo más que puede lo que más que puedo hacer después grabar vídeos con el drone acerca de la vista de ver cómo está este mirador se logra ver casi que la mitad de la isla desde un punto bien alto y ven algunos lagos vamos a estar pasando por un puente que tiene dos lagos hacia cada lado y de ahí seguimos rumbo hacia pasando por la costa de otra playa y luego si llegamos al segundo mirador bueno aparentemente estos días no nos acompaña mucho el clima actualmente estamos ingresando ya a parte de la montaña y el clima no se ve nada bonito así que hay una alta probabilidad de que nos caiga una lluvia increíble dicho y hecho nos cayó la lluvia vamos rodando pero con un poquito de lluvia igual el paisaje está bastante lindo a pesar de que es un clima parecido al de montaña es decir con con bastante lluvia y todo lo que es la humedad propia de la misma pero a pesar de todo encontramos nuestro segundo mirador bueno acá estamos en este mirador y la verdad es que tiene una vista espectacular solo que no hay mucha luz en este momento pero estamos en un proceso de atardecer así que bueno se ve bellísimo mire como se ve allá a lo lejos la luz del sol pegando hacia una nube este mirador se encuentra ubicado en la parte más sur de la isla realmente es una playa que se utiliza por lo general para hacer surf pero a nosotros nos pareció muy hermoso este atardecer y por eso decidimos compartirlo con ustedes recuerda si has llegado hasta este punto por favor suscríbete a este canal que eso nos ayuda muchísimo en el crecimiento del mismo espero que hasta ahora te haya gustado mucho el vídeo y si es así déjanos un like estamos quedando sin gasolina en un pueblito raro que no sé cómo se llama espero buscaré y les comentaré o dejaré aquí abajo el nombre del pueblito estamos con Jordan que si tiene gasolina aparentemente y quisimos llegar a un mirador de una piedra que está por allá arriba en la que hay montaña y son como 45 minutos caminando pero no lo logramos porque ya es muy tarde y aquí tampoco nos acompañó el clima lo logramos llegamos a un hotel vivo pensé que no porque decía 27 kilómetros y tenía una rayita nada más estamos mirando y allá está Jordan tranquilo, relajado, respiro y agua y y y y y y y y Gracias.